El humorista Pablo Carbonell ha superado un reto personal El cómico se ha sometido a un tratamiento de adelgazamiento en el que ha logrado bajar de peso en muy poco tiempo Ha perdido 7 kilos en apenas 14 días gracias al método pronocal que consiste en perder peso muy rápido sin ningún efecto rebote Carbonell confiesa que su objetivo final es llegar a pesar 20 kilos menos de los que pesa actualmente pero se ha mostrado muy satisfecho con los primeros y visibles resultados Han pasado dos semanas exactas desde que empecé la dieta pronocal Hoy he vuelto al centro para recoger mis alimentos necesarios pero antes he pasado a que me viera el endocrino, doctor Villamor, he perdido 7 kilos y salvo un rato que me sentí desfallecer han sido 14 días bastante relajados y muy activos a la vez ¿Qué pasará dentro de 14 días? Creo que perderé solo 5 Pero igual me doy una sorpresa Confesaba Pablo junto a una foto en la que se aprecian realmente los resultados El humorista comenzó el tratamiento El pasado 15 de enero con un único objetivo Perder el flotador Sus seguidores no han dudado en darle la enhorabuena y le han animado a seguir con este método con él Ha logrado buenos resultados Pues sí que se nota Estamos contigo Pablo Señala a Alex Dougherty Mientras la cantante Lucrecia le dice ¡Bravo! ¿Lo estás logrando? ¡Gracias por ver el video!